En general, me encuentro emocionada en esta tarde pues pertenezco a una organización política independiente y laica que asume que México es una nación libre, republicana e independiente con una composición plural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y sectores más necesitados y que todo ello debe expresarse en las leyes que rigen a todos y todas las mexicanas de acuerdo a los principios y normas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como regidora en este municipio he actuado bajo esos principios para que bajo el respeto a las leyes se dignifique la convivencia social la cual no se logra con funcionarios y gobiernos que mienten y manejan los recursos en su beneficio es por lo que debo mostrar mi simpatía y agravo a este movimiento social representado por el Frente Ciudadano Unidos por Bahía pues existe identidad de principios y nuestra lucha debe verse reflejada en bien común para Bahía de Banderas Gracias Gracias Gracias